Vamos a ver si hay un grano ¡Ooooooooooo! No eis una cosa que ayuda a esta gente A la derecha A la derecha Ahí está ¡Aplausos bonitos! Para la pareja número uno ¡Oooom... Este puede ser un guíquecito que viene para el animal Se lo ha flacido Pero está corriente no? Sí Y luego cuando le doy es así la pinta así la de mar y me da como una taza bonita el que lo grabó, lo grabó, si no, se chingó al centro de la pista ya mas o menos viste de que se trata este hombre se va casinando pienso que se consigue una faca con pastelito no, si esta friquita ustedes que son? primos, amigos, compañeros de trabajo ex secretaria que es? que es? compañero de amigos compañero, ah, osea si se pueden ser compañeros también, fíjate no, para todas las mujeres celosas si se pueden ser compañeros, amigos a ver entonces, ellos son la pareja numero 2 DJ ya saben de que se trata Suta compadre vamos a ver ah, ya si mira su coli se va a ver esta se llama Siguiendo, adelante, ojito, oye, se ve increíble, ahora dice, ahora me toca a mí, porque no, chico, madre Mira, oye, de verdad, estarás bailando, o es en serio Díganse, empezamos bailando como Zumba, y hoy tenés Zumba crudo, mamá, una cosa terrible, bonita Ahí está, aplauso bonito, DJ, ella fue la pareja número 2, fíjate, luego para la gente, la gente nerviosa, no voy a decir otra palabra, la gente nerviosa, la mujer es la que quiere poner la iniciativa, corrió, de repente el güey, empezó bailando como Zumba, ¿verdad? Señora gente, ¿verdad? Sí, con la pensión, chico, baila cada vez, y dice, no, no, la niña fue la que dijo, no, bailaste para allá A ver, entonces, ya vimos a la pareja número 1, ya vimos a la pareja número 2, pero ahora hace falta ver a la pareja número 3 A ver, al centro de la pista, mira, así el pequeñito, se ve que el olo, se ve como que tiene, no sé, uno o dos meses de la voz, no, no son amigos No, 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 y cuantas hijos tiene, ¿no? Se llama un divorcio Ocho, ocho hijos, o ocho meses, o ocho días No se ve, oigo, quedamos un chilo, se va de aquí A ver entonces, DJ Ellos son la pareja número 3 Súper compadre Dale, reggaeton camasuta, extremo Basquechutas Y te dejo por los agres Venga Ay, mira este güey Yo no quiero imaginar que cuando llega a su gato no le hace nada Venga, venga, tírala sin miedo, venga No, no, se ve, oigo, como ahora la vaina No, dale, güey, sin miedo Hazte cuenta que está solito en tu casa Si acaba de ir su mamá y ni quise, acaba de llegar la niña Mira, la base, qué bonito el colón Dale, güey, eso La pareja número 1 estuvo bastante bien La pareja número 2 se la ripó ¿Quién está? Se la ripó La pareja número 3 como que está volando en el aire ¿Qué dice chicos? ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Más o menos? ¿Vale a llevar? Acá señor director de corrección ¿Qué? Hay con eso, DJ Hay con eso